Es que la obsesión compulsiva al deando Vázquez y Néstello es sacarla a ella. Entonces, mañana los pueden sacar a ellos, pero ellos se van matando. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Pero, ¿qué pasa si sabe Navides? Inclusive, fíjese. Daba la impresión de estar defendiendo a la hermana. Déjeme comentarles lo siguiente. Inclusive, en el propio informe del doctor Oteyo, dice, nos reservamos a abrirle proceso al doctor Checkley, porque hay un tema en apelación. Ah, qué bueno. Hay que respetar, que espere, que se respete, que se resuelva la apelación. Para Checkley. Y para la doctora Benavilla, no. No hay que esperar nada. Ni apelaciones, ni Juntas de Justicia, ni inhibiciones de otros magistrados que han declarado tener impedimento. Yo le puedo decir que el día que sea la audiencia, voy a plantear un argumento de defensa en ese sentido. No me pida, como usted comprenderá. Yo comprendo que a usted, le estoy dando, ya le he dado dos, y le estoy dando uno más. Pero es que es elemental. ¿Cuál era la premura de cambiar a Benzabé Revilla? Bueno, pero ¿cuál es la premura de que el tribunal, de que la Junta de Justicia, acá tenemos casi 100 expedientes, que los tiran para atrás, porque adelante quieren matar a Patricia Benavid? Matar. Porque hay un afán político. Matar. Políticamente, es lo que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Por supuesto. Yo sé. Primero será el Ministerio Público, después vendrá la Defensoría del Pueblo, después vendrá el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, de los grupos que quieren recuperar su cuota de poder que han perdido, y que no supieron sostenerla debidamente en su momento. Algunas cuestiones previas que yo creo que deben delucidarse, y nosotros hemos solicitado que por un elemental equidad nos dé un plazo razonable, porque hay una serie de temas previos que no se han resuelto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hace muchos meses el Ministerio Público presentó una demanda competencial contra la Junta de Justicia. ¿Cuándo Patricia Benavides era fiscal? Sí. Y ha habido dos audiencias del tema. Está para resolver. ¿Por qué no esperamos que se resuelva? El magistrado que pasa en la edad que la Constitución señala, es el juez natural, deja de serlo. El Congreso lo ha declarado que está inhabilitado. Y resulta que... Ah, el argumento de la edad de nuevo. La habilitan, pero es que ese es el argumento, la habilitan por unos días, por una medida cautelar. ¿Qué pasa si dejan sin efecto la medida cautelar? Pero hablemos de la defensa de la hermana. O sea, con este blindaje aparente de la fiscalía de la hermana. No, no, no. Hay que tratar cosas... No hay que... Perdón. Pero permítame preguntar. Hay que tratar cosas con procedimientos... Por eso. No procedimiento exprés. No, todavía nos faltan argumentos de procedimiento. La Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, quien ha planteado destituir a la suspendida Patricia Benavides al indicar que cometió cuatro faltas muy graves como titular del Ministerio Público. Los hechos están vinculados a la remoción de la fiscal Betsabet Revilla, quien estaba a cargo de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria para casos de corrupción de funcionarios públicos, así como del equipo especial Cuellos Blancos. Entre sus investigaciones estaban aquellos en contra de la jueza superior Enma Benavides y a la jueza titular del callao Ruth Benavides. Todas, ambas, hermanas de la suspendida fiscal de la Nación e implicadas además en presuntos delitos de corrupción. La Junta Nacional de Justicia evaluará la propuesta de destitución el próximo jueves 18 de abril y ese día Benavides Vargas deberá acudir para presentar, por supuesto, sus descargos por parte de su defensa. Recordemos que sobre ella pesa esta suspensión tras haber sido acusada también de liderar una organización criminal dentro del Ministerio. La reforma tenía situaciones que iban a permitir mejorar. El día de hoy, el sistema, al no permitir la reforma, queda tal cual. Las personas no tienen cómo elegir. Se estaba poniendo competencias, se estaba poniendo que se liciten las comisiones, se estaba poniendo el ingreso de cajas, de bancos de inversión, se estaba poniendo que se liciten las... Pero toda última hora. Y ese debate tiene más de un año, Jaime. Yo lo sé. Tiene más de un año, Jaime. Y tiene más tiempo. Recién en el momento en el que ya está en la instancia del Pleno, como usted bien dice, Fuerza Popular, su bancada y usted, obvio, colocan estas reformas... Jaime, es reglamentario porque había que traer a que se debate y que se escuche y que los colegas decidan y que después cada quien se haga responsable de lo que sucede en las votaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando y no vamos a desmayar tratar de sacar un sistema de pensiones que vea al informal, que vea al obrero. Pero al mismo tiempo estaban de acuerdo con el retiro. Pero el retiro se necesita que las personas puedan elegir, pero queríamos brindarle una mayor amplitud. Pero si hay una mayoría parlamentaria que no en este momento solo quiere el retiro, igual es derecho de las personas decidir su retiro. Nosotros estamos a favor del retiro. ¿Cómo que derecho? Es derecho de las personas a decidir porque es un retiro facultativo, Jaime. La fórmula dice eso. Tú puedes interpretarlo, pero la fórmula textualmente, la fórmula legal dice retiro facultativo. A ver. Pero todo lo que se ha hecho el día de hoy es reglamentario. Todo lo que se ha hecho hoy, el día está dentro de la norma y todo lo que se ha hecho hoy, por eso es que se ha votado. Porque si no, no se hubiera podido votar, no se hubiera podido armar un texto sustitutorio, no se hubiera podido hacer una cuestión previa, no se hubiera podido votar por separado. Y el día de hoy ha terminado en eso. O sea, Jaime, ¿no es populismo lo que están haciendo? Jaime, lo que se está haciendo desde Fuerza Popular es trabajar para la reforma de pensiones. Y en eso no vamos a desmayar. Y el populismo, Jaime, es buscar el aplauso momentáneo y no trabajar directamente en lo que más necesitan. No van a tener aplausos, sin duda. Pero, obviamente, Jaime, el día de hoy, verdaderamente, nadie del sistema de pensiones antes de este retiro tenía alguna situación de pensión digna, salvo un grupo muy pequeño de personas. O sea, el sistema no se le... El sistema ya ha cumplido su función. Hace muchos años debió ser cambiado, por lo menos en esos 10, 15 años debió ser cambiado y revaluado. Y recuerda, Jaime, no es lo mismo gestionar un país como lo dejó la Constitución del 93, con todo lo que mejoró y gestionar un país con una inflación de 7,000%. Y lo que se quería era, en esta reforma de pensiones, permitirles que puedan acceder a una presión digna, porque, lastimosamente, el sistema como está no les garantiza a todos. Y eso es lo que se ha tratado de trabajar. Ahora, las cuatro ITs se ha apoyado porque era parte del trabajo. Pero nosotros queríamos las cuatro ITs y decirles, ustedes pueden elegir, es un tema facultativo, y destacar toda la reforma de pensiones con las que ustedes pueden decidir si es necesario, si ustedes pueden tomar la opción, pueden sacar todos sus fondos e irse a una caja, pueden sacar todos sus fondos a un banco de inversión, pueden sacar todos sus fondos y ver cómo pueden mejorar el sistema para ustedes. Y eso es lo que se quería ver, porque a más actores, a más actores, un mejor producto para el cliente. Entiendes. Lastimosamente, los colegas no entendieron que lo que sí había era permitir la disposición de fondos, pero había que darle opciones a los señores aportantes, ¿no? Había que darle opciones para que... ¿Qué opciones quedan si ya casi no tienen nada en los fondos? Mucha gente ya está y lapidando sus fondos. Bueno, Jaime, recuerda que no solamente es el sistema formal que es el 20% de personas que trabajan, que es del 80% de personas que no tienen ninguna pensión, ¿no? Que son las personas, la PEA informal, que la reforma quería tocar trabajar con la PEA informal y trabajar con la PEA formal. Se quería avanzar con las dos situaciones. Se quería... Y esa reforma también... ¿Estaban de acuerdo con el retiro de los fondos? Retirar los fondos, permitir la libertad de las personas a retirar sus fondos, porque es un retiro facultativo, ¿recuerda? Sí, pero esos fondos... Jaime, toda persona tiene derecho a resumir sus fondos y lo que sí es claro, Jaime, es que el esquema, lo que promete el actual sistema que el día de hoy persiste y perdura porque no hay reforma, el sistema lo que dice es que si los fondos también son muy bajos, la pensión es mínima. Una persona que tiene el día de hoy... Pero la reforma de pensiones se instauró en el fujimorismo, como en los años 90. Claro, Jaime, pero tú no puedes ver una situación... ¿Cuál es la reflexión? Jaime, una cosa es gestionar un país quebrado, un país quebrado en los 90 con una inflación de 7000 por ciento. Es como que tú me mencionas... Pero en los 90 no se retiraba los fondos. Es como que tú me mencionas, Jaime, que por qué una refinería y la bombilla se vendió o no se vendió. El día de hoy, si quieres vender Petro Perú, tienes que pagar el que quiere comprar 3.300 millones. Pero no nos olvidemos de Petro Perú, estamos hablando de los fondos. Pero tú me estás hablando de los 90 y yo te digo cómo está el país y te pongo ejemplos claros.